Bueno, una entrega urgente de Pensando la Cosa, un Pensando la Cosa urgente, un poco en relación a las movilizaciones que están teniendo lugar en Colombia en este momento, producto de una situación de crisis que se termina desatando con una medida de gobierno, pero que en realidad tenemos la impresión de que arrastra una crisis tan larga en el tiempo y que al mismo tiempo logró movilizar a la sociedad en su conjunto y ha generado una respuesta por parte del Estado de carácter prácticamente criminal, es un nivel de represión con asesinatos por parte del Estado, desapariciones, hay denuncias de violencia sexual, de tortura, es una situación de extrema gravedad y al mismo tiempo la ambivalencia de estas situaciones, que generan la tristeza y la impotencia por la represión, pero al mismo tiempo una expectativa por la reacción y por la capacidad de organización popular y por la capacidad de movilización popular, me imagino que esta ambivalencia se siente en el cuerpo por lo que me han transmitido algunos compañeros y compañeras de ustedes allá, y bueno, en principio le agradezco a Alejandra Ramírez Rivera, la periodista, que nos ha contactado con esta compañera y este compañero, y que esperamos que se sume, está todo difícil en términos de organizarse para conversar, bueno, porque la situación está así de compleja, entonces esperamos que Alejandra se sume en algún momento, y James Cully también, y mientras tanto conversamos con Erika Calderón Rincón, una estudiante universitaria de la Universidad del Cauca, y está ahora mismo en la región del Cauca, y que además es representante estudiantil en la universidad, y forma parte de la Federación Universitaria de Estudiantes Universitarios de Colombia, vos me vas a corregir, bueno, un poco disculpándome la desprolijidad, y bueno, estamos con Jaime David Salazar, que trabaja en el periódico Digital Punto de Vista, y forma parte de la Alianza de Medios de Comunicación Alternativos de Nariño, y está en este mismo momento en Nariño, ¿no? De modo que la verdad es que nos interesa escucharlos, escucharla a Erika y escucharlo a Jaime, con lo que ustedes quieran contarnos. Aquí en Colombia la situación está bastante complicada, venimos de una serie de actuales del gobierno que ha sido desmedido, aquí se planteó una reforma tributaria, que fue como la chispa que incendió la llama, pero sin lugar a dudas, aquí el problema no solamente es una reforma tributaria, este es un país donde están asesinando líderes sociales, este es un país donde incumplieron unos acuerdos de paz, este es un país donde las fuerzas militares en contubernio con el paramilitarismo y el narcotráfico hacen y deshacen en las zonas rurales, entonces la gente se cansó, la gente ya no aguanta más y ha salido a las calles a expresarse un conformismo, generalmente de manera pacífica, pero como decía un gran testador colombiano, somos pacíficos pero no somos cobardes, y aquí la policía y el ESMAD y el ejército ha salido, compañeras y compañeros, ha salido a las calles con armas a dispararse a la gente indiscriminadamente, entonces la gente está muy rara ahí, la juventud está muy violida y toca apoyarles, desde los varios sectores donde se están trabajando dentro del paro, la consigna fundamental es defender a los compañeros y compañeras que se encuentran en la calle haciendo de estos momentos históricos. Bueno, pido a quienes escuchen este programa que suban el volumen lo máximo posible para poder escuchar, y bueno, mientras tanto quería escuchar a Erika. Bueno, sí, agradecer por la invitación, la organización para la corrección es Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, nosotros como sector estudiantil pues también no somos ajenos a toda esta problemática que ya bien comentaba David, sabemos que el problema no es solamente la reforma, sino que hay otras políticas que este estado fascista ha venido, pues digamos, implementando en cabeza de Iván Duque y sus diferentes ministros, no es la primera reforma, si bien es la que genera como todo ese impulso, estamos evidenciando una reforma a la salud, el cumplimiento del acuerdo de paz es fundamental, porque ahí se planteaban varias cosas que podrían aportar, contribuir a la solución de varios territorios desde otras formas, si es evidente el incumplimiento, y a hoy, digamos, nos hemos sumado como sector estudiantil, porque también nos afecta, también hemos venido de una serie de cumplimientos del gobierno nacional frente a la educación superior, y todo ese acumulado de inconformismos, de digna rabia, pues se ha venido también haciendo, como acumulando, y a hoy, pues, digamos, lo vemos reflejado en sus jóvenes estudiantes, en esas familias, en sus docentes, en esa... Venimos ya movilizando, 28, cada día se suman más... ...acá en el Cauca, justamente ahorita están por llegar... ...que se suman a la movilización, y han sido históricamente... ...colombiano, que vienen a expresar... ...mismo, con todo, rechazando la representación, venimos a movilizarnos, nos hemos salido a manifestar pacíficamente, con cánticos, con arengas, con música, con arte, sin embargo, las respuestas, pues, que hemos recibido por parte de las fuerzas policiales y militares, porque también eso ha venido agudizando, no es solamente el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la policía en motorizadas, en carabineros, sino ahora también, pues, se da una serie de estigmatización y generación del miedo alrededor de la protesta social, porque militarizan las ciudades, y alrededor donde se hacen las concentraciones, pues, despliegan todo un operativo que genera, pues, también ese terror del Estado, que en vez de estar pendiente, pues, de proteger a la sociedad, está al pendiente en qué momento atacar, en qué momento asesinar, en qué momento herir a la gente que se manifiesta, ya tenemos varios heridos, asesinatos, desaparecidos, y detenidos acá, digamos, en Colombia, aquí en la ciudad, pues, tenemos heridos, hemos tenido detenidos, que también les quieren hacer falsos judiciales, que es bastante... Bueno, continuamos con los cortes del caso, y con la precariedad, este, propia de la situación, se suma Alejandra Ramírez Rivera, periodista, una compañera periodista, que ha contribuido a articular esta situación, y con Sandra Castro, de la red de medios populares de Cali, Colombia, que está en Cali en este mismo momento, que es, tal vez, el centro, uno de los centros de la tormenta, ¿no? Así que, si querés, Sandra, comentanos un poco lo que se está viviendo, y después quería, quería hacerles un par de preguntas específicas. Bueno, no sé si intentan un poco de contexto, nosotros nos encontramos en una movilización nacional, desde el 28 de abril, por diferentes motivos, digamos que el más fuerte era, el no rotundo, la implementación de la reforma tributaria, que implicaba, pues, ahondar más la crisis económica y social, en la que se encuentra la población colombiana, pues, después de la pandemia, la gente sale masivamente a rechazar esto, y otras medidas que se venían dando, como el tema de salud, el tema de pensiones, el anuncio del retorno de las comunicaciones con glifosato, el incumplimiento por los acuerdos, por la firma, pues, de acuerdos de paz, y el asesinato sistemático a líderes, líderes y firmantes de la paz que se venían dando. Eso, entre otras muchísimas razones que tenía la gente como para salir a manifestarse, desde el 28 de abril, y se han mantenido en las calles hasta el día de hoy. Precisamente hoy nos encontramos en uno de los puntos, haciendo una olla comunitaria, y esa ha sido más o menos la dinámica en cada uno de los puntos en los que nos hemos encontrado. La gente se encuentra, se reúne, hace diversas actividades políticas, culturales, o ya comunitarias, organizan como las brigadas de salud, derechos humanos, y de esta forma se han mantenido. Alejandra nos había comentado recién unos números que tienen que ver con el accionar del Estado, desde que tuvieron comienzo las movilizaciones. Bueno, sí Ariel, en realidad la situación en el marco del paro nacional es bastante preocupante. Tengamos en cuenta que son más o menos 10 días de movilización, y en 10 días se han reportado a nivel nacional cerca de 379 personas desaparecidas, a las cuales no se les ha activado la ruta todavía de búsqueda, claramente por parte del Estado. Eso es necesario denunciarlo, porque tengamos en cuenta que generalmente estas cifras tienen un subregistro, es decir, muchas veces las personas cuando se presentan este tipo de arremetidas por parte de la policía, pues se van por distintos lugares, y es muy difícil determinar si hay más personas de las que realmente están registradas en este momento como desaparecidas. Tenemos también el registro a nivel nacional en el momento de 32 personas asesinadas, varias de ellas por armas de fuego. No sé si de pronto, Sandrita, yo les estoy mencionando estas cifras que se presentaron en el día de ayer, pero con el pasar de los días y teniendo en cuenta el accionar también del Estado, pues realmente las cifras van en aumento. 32 personas asesinadas, 15 casos de violencia de género, entre los cuales encontramos precisamente en el caso de Cali, hubo una situación concreta de violencia sexual. Diría, bueno, es tremendo, la verdad que son datos escalofriantes. Precisar un poco las cifras, no sé, bueno, la cifra que nosotros tenemos actualizada hasta ayer en Cali, solamente para la ciudad de Cali, era de 27 personas asesinadas. Muchas de ellas, como ya lo mencionó Ale, por armas de fuego, otras pues por clases aturdidoras que les pegaron muy encima o por ahogamiento, pero creo que efectivamente entonces la cifra que se tiene a nivel nacional puede tener un subregistro, ya que estamos hablando solamente de 27 asesinados confirmados en la ciudad de Cali, más un número indeterminado de heridos y desaparecidos. Lo que demuestra el tratamiento militar y el tratamiento de guerra que le ha dado el gobierno colombiano a una manifestación masiva, pero en términos generales pacífica. Lo que la gente ha hecho es tomarse los puntos, es decir, vamos a estar aguantando y resistiendo hasta que no tengan respuesta por todas estas cosas, pero la respuesta en cambio ha sido de salir a disparar. En las noches en Cali ha sido una cosa impresionante porque es escuchar tiros, tapalas todas las noches, escuchar gritos, o sea, es un tratamiento de guerra lo que se le ha venido dando la movilización en el país. Y esto, les pregunto a las tres, digamos, ¿en qué medida se relaciona este accionar de la policía y del ejército con su comportamiento histórico? Es decir, tenemos la impresión, por la información que tenemos, ¿no?, de la historia reciente de Colombia, que, digamos, que la militarización y esta forma de actuar de la policía es algo que ya tiene un tiempo, ¿no? Efectivamente, digamos que ha sido el accionar de las fuerzas militares, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a viviendas naturales, a que los campesinos tendrían que enfrentarse a esta ola de terror, o desde la asociación paramilitar, pero en las ciudades no lo habíamos vivido de la dimensión que le estamos viviendo ahora. Es un escenario en ese sentido, y no sé qué me dirá Ale, pero siento que la represión que se ha vivido en esta movilización en las ciudades ha sido muy fuerte. Claro, sabemos que tenemos unas fuerzas militares que han respondido así históricamente, que han desaparecido, asesinado, que han existido alianzas con fuerzas paramilitares, pero este escenario en lo urbano, pues es un escenario complejo, digamos. Yo quisiera complementar a lo que dice la compañera Sandra, que realmente hace rato estábamos en otro espacio de reflexión, y planteamos precisamente que en Colombia lo que estamos viviendo en las ciudades no llega a ser ni la mitad con lo crudo que está haciendo, no llega a ser ni la mitad del reflejo de lo que se vive en los campos colombianos, en las zonas rurales, donde nuestras comunidades, ustedes saben que este país es un amplio porcentaje rural, y hemos tenido históricamente un accionar violento por parte de las fuerzas militares, también con alianzas que se han denunciado a nivel internacional, también con otros actores armados, con paramilitares, y que estas acciones han provocado desplazamientos masivos durante décadas en nuestro país, que han provocado masacres, muertes, que se presentan a diario, pero bien lo dice Sandra, se ha presentado una condición de naturalización también, siento que de alguna manera sustentada en el manejo de los medios, de las grandes cadenas de medios de comunicación en Colombia, obviamente en manos de los grandes grupos económicos del país, que presentan una imagen sesgada de lo que ocurre en nuestros territorios, y que a partir de este proceso de naturalización, nos hemos acostumbrado a que todos los días si mueren 5, 10 o 15 personas, es poquito para lo que pasa a diario en nuestro país, mucho más en zonas como las que hemos, digamos de donde pertenecemos nosotras, territorios que históricamente han sido muy golpeados por la violencia, como el Valle del Cauca, el caso Cali, como el caso también del Departamento del Cauca, donde estamos nosotras, y en el caso del Departamento de Nariño. Erika, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quería agregar, digamos a lo que ya mencionan las compañeras, y es que, pues esto nos pone, si bien no es algo nuevo el actuar, digamos militar y paramilitar, digamos que estamos viviendo, y que en especial se ha visto, pues en Cali, que ha sido digamos muy fuerte, la represión y todo lo que se genera, nos pone en un panorama de la ciudad también, como un escenario pues de conflicto, y que da otra, digamos cara, de todo el ejercicio de represión que han vivido históricamente en la ruralidad, ok, mencionaba digamos que muchas de esas cosas que suceden en lo rural, pues fueron invisibilizadas también, y que en el marco de lo urbano, de pronto ha sido más visible, tal vez, digamos por tener los medios, la tecnología, pero no cambia, digamos el panorama, en el sentido de que las fuerzas militares, y para estatales, digamos, pues siguen ejerciendo su accionar, contra la población civil, en desproporción, y digamos, eso también es un hecho histórico, que sucede pues en nuestro país, y que no se había dado, digamos, de esa misma forma, hay muchos hechos en el hilo histórico, pues de nuestro país, pero que es algo, pues que se replantea, y que mucha gente también creyó, pues que iba a pasar lo de la reforma, que sale Duque a decir, bueno, ya no más, no va la reforma, y como que se iba a acabar, pero creo que esto es una nueva dinámica también, de movilización, que tiene otras características, que también habría que analizar, en el marco de lo urbano, que tiene unas cosas interesantes para revisar, y como movimientos sociales también, unos retos que eso nos deja, a la hora de la organización, y de la lucha pues popular. Alejandra, hace dos días, creo que en un cambio de mensajes, me comentabas un poco de lo conmovida que estabas, por el nivel de movilización, porque no estaban acostumbradas, digamos, a ese nivel de movilización urbano, que tiene que ver con lo que ustedes cuentan, de ese traslado de una represión rural, invisibilizada en la metrópolis, pero que ahora, viviéndola en carne propia la metrópolis, ya no hay forma de invisibilizarla, y de algún modo, bueno, pareciera que un sector de la sociedad, se encontró ahora con una verdad, que venía siendo gritada, desde las zonas rurales, y desde los activismos, pero bueno, me da la impresión, por lo que dice Erika, que al mismo tiempo, la movilización adquiere como una dinámica propia, ¿qué es lo que está sucediendo, a nivel de la organización, de las agendas que se van construyendo? Bueno, yo lo que creo es que, es que la crisis que desata la pandemia, primero que, digamos, ya teníamos unos antecedentes, de movilizaciones grandes, que se venían presentando, y que si bien, nuestro país, y en especial, en el caso del departamento del Cauca, tiene una tradición de movilización muy fuerte, creo que, que esa aparente indiferencia, o ese desinterés de la gente, de repente, en lo que ocurre en Colombia, tiene que ver mucho, con esa sensación permanente, de zozobra y de miedo, ¿sí? Por un lado, está la naturalización de la violencia, pero por otro lado, pienso que nos han educado, con esa necesidad de seguridad permanente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, la gente teme mucho a las movilizaciones, porque normalmente, las movilizaciones terminan, de la forma como están terminando ahora, ¿no? Entonces, también la censura, que prácticamente ya la gente se autocensura, porque el temor en una sociedad en guerra, por tanto tiempo, somos generaciones que hemos crecido en medio de la guerra, y en medio también de, de todos estos procesos de censura y detención, pues por supuesto que, que se ve reflejado en la manera como actúa, o como no actúa la gente. Entonces, yo creo que, con esta, digamos, tenemos, bueno, el antecedente, del paro del 2019, que quedó en mucho diálogo, pero que no, finalmente no, no concretó, como transformaciones, o acuerdos reales, una negociación como comprometida, con voluntad política, por parte del gobierno, pues después viene otro episodio también de violencia policial, creo que fue en el mes de septiembre, si no estoy mal, del año pasado, en medio de una pandemia, donde una, un joven, es asesinado, es asesinado por la policía, a través de electrochoques, y a partir de eso, nuevamente, brota la indignación, que cada vez más vemos, rodeando la vida de los jóvenes, ¿no? y las jóvenes de, de, de nuestras ciudades, entonces, empieza a presentar esto, que yo siento como una, yo siento a Colombia siempre como una olla de presión, una olla a presión, o, o, o una bomba a punto de estallar, ¿no? y esto que estalla en este momento, es el resultado del acumulado, de una cantidad de insatisfacciones, somos una sociedad que no, no, hay un descontento general en nuestra sociedad, y eso es lo que se está expresando ahora, y que precisamente revienta, con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, un sistema de salud incipiente, un sistema, una, digamos, una, unos derechos laborales no respetados, ¿sí? Una, cosificación de la vida también, que se expresa en la ruptura de unos acuerdos de paz, que veníamos esperando durante generaciones, para tener mejores condiciones de vida también en los territorios, y que fue, pisoteado de alguna manera por el gobierno que entra, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que hace es generar un descontento, común, ¿sí? Que es lo que en este momento, reviente y nos lleva a las calles a protestar. La reforma, digamos, fue la coyuntura, ¿sí? Pero lo que hay detrás en Colombia en este momento es el cansancio, el agotamiento, el dolor y la indignación más impresionante por todo lo que hemos venido viviendo durante décadas en el país. Siento que es eso. Erika, ustedes, a nivel de la federación estudiantil, ¿cómo se están moviendo? ¿Están articulando con otros actores? Sí, bueno, nosotros como estudiantes, pues, digamos, los primeros ejercicios de movilización, pues, digamos, de convocar a ese estudiantado, a la participación de las, de los diferentes escenarios de movilización, marchas, plantones, etcétera, que se han venido desarrollando, fue como el primer ejercicio, pero debido como a todo el, que cada vez se va creciendo más esa indignación, pues, digamos, varias universidades se han ido sumando, y pues acá nosotros ahora nos encontramos en paro indefinido también, como estudiantes, pues, decidimos también sumarnos desde algo más contundente, entendiendo el momento histórico en el que nos encontramos, y también haciendo esos llamados, pues, a los docentes y trabajadores para que se sumen a la dinámica de movilización, que no podemos seguir, pues, como si nada pasara, sino por el contrario, poner la academia en función de aportar a las discusiones, en aportar a la movilización, y la participación masiva de las dinámicas, porque, pues, esto no es solamente de un sector, todos en algún momento hemos sido afectados por las diferentes políticas, que se vienen desarrollando en el país, y es importante juntar los esfuerzos, que los diferentes sectores se junten, para hacer mucha más presión, digamos, de cara a esas necesidades que estamos viviendo, entonces, por un lado, digamos, tenemos unas agendas en el marco de lo estudiantil, que a nivel nacional se empiezan también a evidenciar, muchas universidades públicas y privadas también se suman al paro indefinido, o a la movilización, digamos, en general, pero esta movilización no se hace como solitos nosotros, sino junto al pueblo campesino, a los indígenas, a los barrios, a los diferentes sectores, porque, pues, lo que buscamos es también lograr consolidar una agenda conjunta, que eso dé, pues, más fuerza a la movilización y visibilice mucho más todo este ejercicio que se viene desarrollando, eso es como un poco lo que hemos venido haciendo también, pues, como sector estudiantil. Yo las escucho, escuchaba a Sandra también, y veo, bueno, tres mujeres en lucha y con gran capacidad de hacer una lectura de lo que pasa y de comunicarlo y de además generar la empatía del caso, me pregunto, digamos, si ustedes, digamos, tienen una mirada del rol de las mujeres, del movimiento feminista o de los espacios en los que ustedes se encuentran. Bueno, bueno, pues yo trabajo con el movimiento feminista aquí en el departamento del Cauca, hacemos parte del movimiento de mujeres en Colombia y pues definitivamente el rol que tiene la mujer a nivel de las luchas sociales en Colombia es protagónico, desafortunadamente también por este machismo estructural que tú sabes que no solo permite, no solo la cultura de la cultura patriarcal, sino la cultura patriarcal, digo, atraviesa también nuestros procesos históricos en los países hermanos latinoamericanos y por fuera incluso. pues obviamente con toda esta influencia de esa historia contada a medias, pues los aportes de las mujeres pasan, como decimos acá en Colombia, de agache, pero realmente las mujeres desde diversos escenarios estamos resistiendo desde los territorios, pienso que uno de los grandes aportes de las mujeres también tiene que ver con esas apuestas por la preservación de la vida en los territorios, desde las apuestas por la soberanía alimentaria, desde las apuestas también por el cuidado de los recursos, las mujeres hemos sido también como hemos ido librando en los territorios una lucha emblemática por la defensa de los recursos en contra de la mega minería, también desde diversos espacios de participación política haciendo incidencia, por ejemplo en espacios de educación popular también en los territorios, en las ciudades también las mujeres hemos venido ganando también espacios, como decimos acá a pulso, pero bueno vamos generando también procesos y conciencia buscando precisamente en este momento una de las consignas del movimiento de mujeres en Colombia es la construcción colectiva de paz, pero desde una visión incluyente de las mujeres, la paz para que sea duradera tiene que ser incluyente, y tiene que incluir la voz de las mujeres porque somos nosotras también quienes hemos parido la vida en estos territorios, entonces bueno ese es como el llamado que se hace desde el movimiento de mujeres y el reconocimiento también de todo lo que hemos ido construyendo desde las diversas apuestas en las organizaciones en el país. Bueno, una última cosita para no molestarlas más, quería saber cuál es el horizonte que ustedes imaginan en lo inmediato, y bueno, de qué manera piensan que a nivel regional podemos colaborar, podemos cooperar, podemos mantenernos en un estado de alerta por un lado, pero de encuentro también. Bueno, yo creo que digamos de cara a eso, un papel pues que juegan también los medios de romper ese cerco mediático, creo que es fundamental de visibilizar como el papel que vienen haciendo las mujeres, el papel que vienen haciendo los y las jóvenes, los diferentes sectores, creo que es importantísimo porque pues sabemos que las grandes cadenas de comunicaciones, televisión, televisión, radio y demás, pues a quien, en función de qué están, ¿sí? De no de realmente visibilizar todo lo que se viene presentando en el país, evidenciar digamos una problemática, sino por el contrario es en contra del pueblo que se moviliza, creo que desde allí, pues digamos las diferentes organizaciones hacen un papel fundamental de romper con ese cerco, de visibilizar a nivel nacional e incluso internacional todo lo que viene aconteciendo, de seguir generando pues estos escenarios también de intercambio de las diferentes análisis y perspectivas que tenemos desde cada uno de los escenarios donde realizamos nuestra labor, nuestra lucha. Creo que digamos pues acá en los ejercicios también pues que venimos desarrollando, se vienen haciendo muchas actividades y muchas acciones que se invisibilizan y pues una preocupación grandísima que se está dando pues la vulneración de derechos en el marco de la protesta social, pero también de lo histórico digamos que no hay que desconocer y que hay que evidenciar. También incluso desde las mismas experiencias que han tenido otros países, uno también ha aprendido y se traen digamos muchas cosas que se han vivido en otros países para poder replicar en la medida de lo posible pues herramientas, mecanismos y demás que puedan aportar al fortalecimiento y al cuidado y al autocuidado pues que nos toca como mujeres por ejemplo ver esas experiencias de otros países donde pues las luchas tal vez son más avanzadas en muchas cosas, en muchas discusiones, pero que también en eso también se puede aportar. Creo que son elementos que fortalecen la protesta y que pues acá seguimos movilizándonos que ya pues nos cansamos de estar callados y calladas y creo que allí podemos seguir articulando todos estos espacios para mostrar la realidad como es y no como la quieren vender pues los diferentes medios de comunicación en este país. Bueno, yo creo que serían como tres elementos además de los aportes que plantea Erika. Yo creo que la visibilidad que plantea Erika es fundamental, el aporte en ese sentido. Yo creo que por otro lado está el fortalecimiento de lo educativo como una herramienta de liberación y no solo en nuestro país. Yo creo que es necesario que le apuntemos independientemente de si la protesta prospera o no, creo que ya hay una ganancia enorme porque nos hemos vuelto a tomar de la mano en el país. Y me gustaría cerrar también con esto. O sea, yo siento que la gran ganancia radica en que las organizaciones rurales, populares, estudiantiles, feministas, en este momento hemos priorizado los espacios de articulación porque sentimos que es una misma fuerza opresora la que está sobre todos nosotros y nosotras. Y en este momento nos hemos agarrado de la mano. Yo el llamado que haría es a que no nos soltemos. Y no solamente como país sino también como Latinoamérica. Porque yo siento que hay en este momento una movida muy fuerte de solidaridad hacia Colombia, pero que también es el reflejo de estas sociedades también cansadas de lo mismo en países hermanos que también le apuestan a esta lucha porque en últimas es una lucha común. Somos un tejido, ¿no? Somos eso, somos un tejido. Entonces me parece fundamental también hacer ese llamado porque digamos que al asumirnos como tejido nos damos cuenta de que lo que le pasa a unos, sí, nos pasa a todos. Nosotros estamos en la misma. Entonces es eso, no nos soltemos, es el llamado a fortalecer también la herramienta educativa como una herramienta política, ¿no? De empoderamiento. Yo creo que el fortalecimiento también de un lenguaje que apunte al reconocimiento de la diversidad porque de esa manera podemos comunicarnos de una manera más, digamos, o menos violenta. Sí, la violencia también se está afianzando desde el lenguaje. Yo siento que hay una movida también muy fuerte, no solo en nuestro país, sino en la manera de revaluar los símbolos, esos referentes que hemos tenido de pronto históricamente y que en este momento es como que empiezan a ser relativos porque la vida nos exige también otra forma de comunicarnos, ¿no? Yo pienso que estamos ante algo grande y yo quisiera cerrar con una idea que me ha rondado la cabeza también de esas ideas que tenemos a veces los comunicadores que nos inventamos frases y palabras y demás, y es que yo siento que el camino de la conciencia es un camino de ida, ya no hay retorno, ya empezamos esto y vamos a seguir construyendo desde Colombia, desde Argentina, desde Chile. Esto ya empezó, el camino de la conciencia, ya nos echamos a andar por este camino y ya no hay retorno. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeras, gracias a Alejandra, a Erika, a Jaime, a Sandra, que conversaron y nos vamos a seguir acompañando en este viaje de ida, comentaba Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.